Hace 400 años, enfermarse y morir era algo muy común. Sin embargo, para reyes y reinas, contraer una enfermedad representaba un problema aún más serio. La muerte de un monarca podía desencadenar una sangrienta guerra de sucesión y poner en peligro todo un imperio. Por esta razón se utilizaba lo más avanzado en el tratamiento de las enfermedades de la realeza. Hoy vamos a explorar los tratamientos más intrigantes utilizados en la época Tudor. Presta atención hasta el final del video y ya deja tu like. La teoría de las firmas En la época Tudor, una interesante idea de la medicina antigua se hizo popular, la teoría de las firmas. Según esta creencia, que se remonta a la Igua Grecia, si una planta se parecía a alguna parte del cuerpo humano, podía usarse para curar esa parte. Por ejemplo, se creía que el jengibre, debido a su similitud con el estómago humano, podría ayudar con problemas digestivos. Y coincidentemente, algunos expertos modernos afirman que el uso de este tubérculo era realmente beneficioso para la digestión, tal como se creía en el pasado. Otra planta, conocida como bolsa de pastor, se usaba para mejorar la circulación sanguínea. Sorprendentemente, hasta el día de hoy, las empresas de medicina natural la recomiendan para tratar ciertos tipos de hemorragias. Así que, ya sea por coincidencia o no, esta teoría tenía mucho sentido en su época. Cambio de personalidad. En 1536, el rey Enrique XVIII tuvo un grave accidente durante un torneo en el palacio de Greenwich. Estaba participando en un torneo de caballos llamado Justa, y durante el evento, el rey cayó de su caballo que también cayó sobre él. Ambos estaban usando armaduras pesadas. El rey perdió el conocimiento y estuvo inconsciente durante dos horas. Los historiadores creen que este incidente podría haber causado un gran cambio en la personalidad de Enrique XVIII. Pasó de ser un hombre generoso a convertirse en un tirano paranoico. Curiosamente, 10 años antes, en 1524, el rey ya había sufrido un accidente similar. En esa ocasión, durante otro torneo, Enrique, que no le gustaba bajar la visera de su casco, fue golpeado en el ojo derecho por la lanza de su oponente. Después de ese incidente, comenzó a padecer dolores de cabeza frecuentes. El remedio recomendado al rey era bastante simple, nueces, ya que ese creía que se parecían al cerebro humano. De manera similar, cuando el caballo cayó sobre él, el remedio indicado era comer nueces cada vez que sentía dolor de cabeza. Hemorroides. Enrique XVIII era un glotón. Consumía alrededor de 5.500 calorías al día, y gran parte de esta cantidad provenía del consumo de carne. Curiosamente, las verduras, que se consideraban alimentos asociados a las clases más bajas, rara vez aparecían en la mesa del monarca. Además, en la época Tudor, las verduras siempre se cocinaban, ya que en ese momento se creía que comer frutas crudas podría llevar a contraer la peste. Estar con sobrepeso durante casi toda su vida y ser un amante de los paseos a caballo no es sorprendente que sufriera de hemorroides. Además del médico, solo un hombre tenía un conocimiento íntimo de las hemorroides del rey, aquel que ocupaba la posición privilegiada de cuidar e inspeccionar las heces y la orina del monarca. La medicina en la época de los Tudor se basaba en los principios de la medicina hipocrática, donde el color de la orina y la consistencia de las heces se utilizaban como indicadores de enfermedades. Cuando se trataba de hemorroides, el remedio recomendado eran remedios hechos a partir de la raíz de Ranunculus ficaria, ya que se asemejaban a las venas inflamadas en el ano. Problemas digestivos y enfermedades íntimas. Curiosamente, hubo una influencia de la recién descubierta América en la medicina de la época. Para problemas del tracto digestivo, como dolores de estómago y diarrea, los médicos utilizaban enemas, que consistían en lavados intestinales con humo de tabaco. Se creía que el tabaco, que había llegado recientemente a Inglaterra, tenía propiedades curativas al limpiar el contenido intestinal. Al parecer, Enrique VIII fue un gran usuario de enemas. Aunque se ha especulado que Enrique XVIII también pudo haber sufrido de sífilis, esto nunca se confirmó. Sin embargo, existen registros de que el monarca se sometió al tratamiento más común para esta enfermedad, inyección de mercurio directamente en los genitales. La reina virgen y sus locuras. La hija de Enrique VIII y una de sus sucesoras, Isabel I, tenía una dieta controlada, pero tenía debilidad por los dulces. Debido al consumo excesivo de dulces, los dientes de la reina se llenaron de caries, se oscurecieron e incluso se cayeron. Ella se preocupaba por su higiene bucal, pero usaba un paño empapado en miel para limpiar sus dientes cuando lo consideraba necesario. En una ocasión, Isabel tuvo un dolor de muelas tan intenso que fue necesario extraer uno de sus molares. Sin embargo, estaba tan aterrorizada por la idea de la extracción, que los dentistas tuvieron que quitar un molar de un obispo frente a ella para mostrar que el procedimiento no sería doloroso. Este fue el único diente que la reina permitió que se extrajera. El remedio utilizado para tratar las caries era la iosiamus niger, que es conocida como hierba loca. Esta hierba estaba asociada con creencias sobre brujas y era conocida por sus propiedades mágicas. De hecho, la planta dejaba a la persona drogada debido a sus efectos psicoactivos, causando alucinaciones y una sensación de flotar. Isabel I era una usuaria frecuente de esta hierba. Piel angelical. En 1562, cuando la reina virgen llevaba 4 años en el trono, cayó enferma. La reina se puso tan mal que miembros de la corte creían que moriría. Contrajo la viruela, una de las varias epidemias urbanas que a menudo obligaban a los reyes o a sus descendientes a confinarse en palacios lejanos de Londres. Las cicatrices de la enfermedad quedaron visibles en su rostro y esto la aterraba, ya que le preocupaba mucho la imagen de la reina virgen. Las marcas desfiguraron el rostro de la monarca. Ponían en peligro la idea de una tez perfecta con la que la reina debía representar su pureza y fortaleza. Fue por eso que Isabel comenzó a cubrir por completo su rostro con el famoso maquillaje blanco. El remedio para suavizar las cicatrices se hacía con semillas de granada, debido a su similitud con las marcas dejadas por la viruela. Y así llegamos al final de otro video. Si te gustó este video sobre los remedios utilizados en la época Tudor, deja tu like y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias!